Quiero llevarte amor mío, sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo, a amarnos una vez más Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece, cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti, un amor de verdad Ay, 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 abandote, donde tú estés, abandote Ay, 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 abandote, quiero vivir, abandote